Es de los más arriesgados, pero es que, ¿qué es esto para un cantante con el corazón tan grande que solo piensa en los niños enfermos hospitalizados? Cuidado Antonio, que te muerden. A lo mejor el sushi que me he comido ahora lo voy a apagar. Nadando entre tiburones, de esta manera tan atrevida, felicita Antonio Orozco estas navidades. Un acto de lo más valiente con trasfondo solidario. El Acuarium de Barcelona dona 5.000 euros a la causa que el protagonista de la inmersión elija. Este año, el cantante ha escogido a los niños enfermos del Hospital San Juan de Dios. La donación les ayudará a tener alternativas de ocio y distracción. Una iniciativa que permite a los más pequeños seguir siendo niños mientras dura su hospitalización. San Juan de Dios, concretamente, como saben todos, es un hospital de referencia a nivel mundial, donde se están desarrollando e investigando una gran cantidad de enfermedades que en ningún otro lugar se están investigando en este momento. Así que todas las ayudas son pocas. Y nosotros tratamos de aportar siempre nuestro organismo a la arena. Estamos muy codo con codo con el hospital, pero siempre pienso que todo lo que hacemos es poco, ¿no? Antonio Orozco se ha sumergido en el Oceanario Único en Europa, de 36 metros de diámetro, 5 de profundidad y más de 4 millones de litros de agua, donde viven más de 80 especies. El cantante ha sido el encargado de desplegar la pancarta de felicitación navideña con el texto Para los pequeños valientes. A parte de la valentía y la solidaridad, ha mostrado su gran sentido del humor. Quiero también decir que si algún tiburón acabase conmigo, quiero dejar mi guitarra a mi hijo, que va a venir acompañándonos hoy, y que sepa, hijo mío, que te he querido siempre, pero qué forma bonita que morirá en los dientes de un tiburón. Con esta bella imagen, Antonio Orozco muestra que es capaz de cualquier cosa por los que más lo necesitan.